¡Hola chicos! Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este tu canal de YouTube Mr. Carla Para aquellos que me acaban de descubrir y son nuevos en este canal, pues los invito a que se suscriban Y que no olviden darle click a esa camponita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos Así que sí, bueno el día de hoy les traigo un video que para mí es bien personal, pero quería compartirlo con ustedes Lo estuve pensando y pensando y pensando y pensando y decidí que quería compartirlo con ustedes Como pudieron ver en el título del video, voy a estar compartiendo con ustedes lo que son algunas cositas que ya he ido comprando ¿Verdad? Para lo que será nuestra boda religiosa o por la iglesia en Panamá No la vamos a hacer aquí en Estados Unidos, va a ser en Panamá Ya que la mayoría de mis familiares, no la mayoría de todos ¿Qué? ¿Qué? Están en Panamá, así que sí, para evitarles la fatiga y el estrés de que tengan que venir para acá Sale más fácil pues que Andrew y yo viajemos para Panamá y podamos compartir ese día especial con todos ellos Nosotros obviamente ya estamos casados, pero por lo civil hace 5 años ya Así que sí Antes de continuar con el video les quería decir que yo estaba pensando en quitar lo que son los comentarios en este video Porque ya me ha pasado anteriormente, no tanto aquí en Youtube, pero sí por ejemplo en Instagram De que yo pongo algo y la gente hace unos comentarios completamente innecesarios sobre las cosas Y como esto es algo bien importante para mí, no me gustaría tener que pasar por eso porque a nadie le gusta Entonces lo que dije, bueno, los voy a dejar, pero me gustaría por favor que respetaran Aquellas que ya se casaron o que están en la transición, verdad, de que se van a casar De verdad les voy a agradecer que no pongan comentarios innecesarios como Yo compré, deberías de hacer esto o deberías de hacer aquello Porque hay que respetar de que cada uno de nosotros es diferente, es único y es especial En su forma de ser y en sus gustos Así que sí, eso sería algo que de verdad les voy a agradecer muchísimo Que sean muy respetuosos, verdad, con sus comentarios acerca de las cosas que yo les voy a mostrar También quería mandarles saludos a mi Team Bright Ellas son Connie, Dani, Elisa, Katy, Maripili y Stephanie Hey chicas, muchísimas gracias desde que abrimos el grupo de Team Bright Yo he compartido con ellas muchísimas de estas cosas, más bien todas, hello Así que sí, ellas me han dado su opinión, etc, etc Y ellas obviamente respetan, verdad, todas las cosas que yo he ido adquiriendo Poquito a poquito, aunque falta bastante todavía Pero ellas lo respetan porque saben que eso es lo que está dentro de mi presupuesto Mis ideas, mis gustos, etc Así que bueno, para no hacer este video tan largo Los voy a dejar entonces con las cositas que he ido comprando Y bueno, espero que lo disfruten Si les gusta este video no olviden darle like Comenten, pero de una manera muy respetuosa Y bueno, vamos al grano Ya Y bueno, ya aquí estamos Voy a ir mostrándoles poco a poco, verdad Algunas cositas Tengo este cosito aquí Cajoncito, no sé, como ustedes lo llamen Es como de tela con plástico Se siente como tela, pero Un poquito de plástico Obviamente no tengo todas las cosas aquí Porque, ja, no caben Exacto Así que sí, pero tengo algunas con las que quiero empezar Y quiero irles mostrando poco a poco Obviamente voy a estar insertándole aquí, verdad, imágenes Para que ustedes puedan ver las cosas un poquito más cerca Que en esta distancia que tengo ahorita mismo Entre ustedes, la cámara y yo Así que bueno Con lo primero que quiero empezar Es con lo que serían las invitaciones Si de vez en cuando me ven que miro hacia arriba Es porque estoy viéndome en el monitor Lo siento No puedo evitarlo a veces Así que sí, entonces Este Una cosa que quiero que sepan Es que Andrew ha estado muy, muy involucrada En lo que es Escoger las cosas que a los dos nos gusten Para mí es muy importante Porque yo he notado que en muchas ocasiones ¿Verdad? Sin embargo, de falta de respeto a nadie Quiero aclarar eso Ahí hacemos ese pequeño disclaimer ¿Verdad? De que todo es la novia, la novia, la novia Y el novio, ¿el novio qué? O sea, el novio también es parte importante Entonces Yo lo hablé con Andrew Y él estuvo completamente de acuerdo Porque mi esposo me pone una súper ópera más flexible Y a él le importa Le importan las cosas Entonces Entre los dos fuimos escogiendo poco a poco Todo lo que hemos comprado hasta ahora Entonces Lo primero que les quiero enseñar Son Lo que vendría siendo las invitaciones Obviamente como les dije Les voy a estar insertando, ¿verdad? Las imágenes más cerca Estas fueron No exactamente las que yo quería O sea El diseño en sí Es el que yo quería Sin embargo Eran más brillantes Tenían como más Escarcha Purpurina No sé Como ustedes quieran llamarlo Obviamente Ellas vienen Con sus sobres Como pueden ver aquí Y ellas vienen completamente separadas Ya les voy a mostrar Ellas traen sus lazos O sus cintas ¿Verdad? Ellas traen los sobres Estos son los sobres Sobres en blanco Comunicorriente Esta es la parte que va adentro Que es donde tú Mandas a la imprenta A que te escriban ¿Verdad? Todo lo que quieres que diga En tu invitación Me gusta porque son así como No sé si aquí se note Pero son como Aperladas Me encantan Porque tienen un brillito Bien bonito Y traen los stickers Que dicen Invitation Que vas con los que vas a sellar Los sobres Así que sí Ellas vienen así Separadas ¿Verdad? Ah Disculpen Se me olvidé enseñarles Estos son Esta es la parte donde Pones adentro la invitación La invitación se abre De esta manera O sea Ellas venían individualmente O sea Por Ellas venían Por paquetes De 25 Si mal no recuerdo Venían por paquetes De 25 invitaciones Y yo compré Creo que compré 125 invitaciones Porque so far Tenemos una lista De 100 invitados Va a ser algo pequeño Porque obviamente Andrew y yo Nos estamos pagando Nuestra propia boda Así que sí Va a ser algo bien familiar Con los amigos más cercanos Y así Yo sé que Bueno Yo sé que ustedes entienden De lo que yo estoy hablando Así que sí Aquí les voy a insertar Entonces lo que es Una imagen de La invitación Un poco más cerca Para que la puedan ver mejor Vean el detalle O sea Técnicamente tú tienes que ponerle El lazo y todo Pero es súper linda A mí me encantó A nosotros nos encantó Así que sí Esa es la primera La primera cosita Que quería mostrarles Sobre este Le podemos llamar Hall De boda Vamos con el siguiente Otra cosita que vi Y apenas la vi Me enamoré de ella Es súper sencillo Pero a mí me encantó Fue este Porta retratos Que ven aquí Es súper lindo Me parece súper cute Dice Mr. and Mrs. Señor y señora Es adorable Se los voy a insertar Para que lo vean Un poco más cerca En esta parte de aquí Creo que lo que voy a hacer Es que voy a poner Una fotografía de nosotros Para ponerla junto A lo que será La cajita Donde va Los sobres Nosotros estamos pidiendo Lluvia de sobres Así que sí Vamos a estar pidiendo Lluvia de sobres Todavía no lo hemos pedido Muy guay Así que sí Ahí les voy a dejar La imagen Entonces para que lo vean Esto que les voy a mostrar A continuación Esto va en los zapatos Lo vi en una página Online Bueno en Amazon Y me pareció Súper adorable Obviamente se los voy a poner Más cerca En una imagen Este dice I do Se supone que Este es el que yo Debo usar Debajo en la suela De mi zapato Obviamente Puesta en un lugar Donde no voy a estar Pisándolo Y este dice Me too Que entonces Que entonces este sería El que usaría Andrew Me va en un zapato Y too Va en el otro Igual I do Así que sí Les voy a estar dejando Aquí insertadas Entonces la imagen Para que lo vean Más cerca Esto que les estoy Esto que les estoy mostrando En este momento Son esas tarjetitas Que se ponen Encima De el plato O se pueden poner En cualquier lugar En la mesa ¿Verdad? De los invitados Para que cada quien Sepa Exactamente En donde Le toca Su puesto Independientemente De que en las tarjetas De invitación Yo voy a estar agregando Una pequeña tarjeta ¿Verdad? Donde va a decir Cuántos puestos Para esa familia ¿Verdad? O esa persona Si es una sola persona Sería un solo puesto Este Y va a tener ahí ¿Verdad? En qué mesa Le corresponde Va a corresponder Sentarse Y ahí entonces Van a poder ver El nombre De cada uno De ellos Esas tarjetitas Vienen así Me gustaron Porque en específico Estas Lo que pasa es que El tema de mi boda Va a ser mucho blanco Silver O plateado Y cristal ¿Verdad? Entonces ellas vienen así Obviamente Y tú las doblas A la mitad Y en la parte Donde está el marco Como pueden ver aquí Entonces ahí Voy a mandar A imprimir Los nombres De cada persona Que va a estar Invitada a la boda Para poder poner esto En las mesas De todas maneras Como he hecho Con los anteriores Se los voy a dejar ¿Verdad? Introducidos aquí En una imagen Para que lo puedan ver Más cerca Lo siguiente que les quiero mostrar Es este banner Esto se coloca En una mesa ¿Verdad? Dice Mister And missus Cuando yo lo pedí Pensé que era Un poco más grande Realmente las letras Son bastante pequeñas Pero creo que lo voy a estar Utilizando Para lo que sería La mesita Donde voy a poner Nuevamente Como les dije Anteriormente Donde voy a poner Lo que es La cajita Para los sobres ¿Verdad? Así que sí Déjenme abrirlo Rapidito Para que lo puedan Apreciar Está muy bonito Viene con una cinta En satín Y tiene el color Perfecto Que yo estoy buscando Pero Lo que pasa Es que yo lo quería Para mi mesa Y pensé que tal vez Vendría siendo más grande Pero no es así Déjenme ver Si ahí lo pueden apreciar Ahí dice Mister Aquí vendría And Y aquí vendría La palabra Miss Así que lo que voy a hacer Es que voy a estar Utilizando este Banner En específico Para lo que sería Entonces La mesa Donde voy a poner Esa cajita Para los sobres Y donde también va a estar Para que Me firmen El libro de invitados Y sí Esto me gustó muchísimo Pero yo estoy buscando Letras más grandes Ya las encontré Así que sí Para ponerlas En mi mesa Con Anterior Igual les voy a dejar La imagen insertada De esto Bueno Andrew y yo Decidimos Que queremos Tener un pequeño Candy bar En la sección En la mesa Perdón La sección ¿Qué es la que estás hablando? En la mesa Donde vamos a tener Nuestro dulce de bodas Y aquí les quiero mostrar Algunas de las cositas Bueno Jarroncitos Que he comprado Estos platos Que ven aquí ¿Verdad? Esos platos Son Como unas bases Pues para los platos Realmente Pero yo los voy a estar Utilizando Para realizar Lo que son Mis centros de mesa Para Lo que vendría siendo La mesa de los invitados Y La mesa mía Y de Andrew Más adelante En el video Van a poder apreciar Lo que decidimos Que queremos hacer De centros de mesa Sí Escogí Diferentes tipos De Recipientes Estas cositas Que ven arriba O sea Las florecitas Y eso Esas Se las puse yo Para darle Un toquecito más No sé Más bonito Porque es que Se veían muy simples Así pues Con solamente Déjenme enfocar ahí Con solamente Entonces conseguí Platitos Para poder servir Para que la gente No se tengan que llevar Las cositas En la mano Con este tipo De tenazas Pues ellos Podrán tomar Las cosas De los diferentes Recipientes Estos que vienen Con tapa Y si Esa es la idea Que tenemos O que tuvimos Para Lo que sería Nuestro Candy bar Slash Donde va a estar La mesa Donde va a estar Nuestro dulce De bodas En otro video Mío Ya ustedes Habían Observado Estos Stickers O bueno Son diamantes Pero ellos Tienen su Gomita atrás O sea Como que son Stickers Como que son Stickers Wait what No Son stickers Entonces Como a mí me sobraron Muchísimos Del último DIY Que yo Realicé Yo decidí Utilizar Estos Para Ponerlos En los bordes De unos espejitos Que les voy a enseñar Estos espejos También Este tipo de espejos Ustedes también Ya lo han visto En mi En mi DIY Y en mis cosas Este Decidí Pues Ponerlo En los bordes No sé si se aprecie Mucho En este momento Pero se los voy a enseñar Después Porque con esto Yo voy a estar Realizando Lo que es Parte de La Lo que son Los centros De mesa ¿Verdad? Para mis invitados Así que si Ya tengo varios Que ya los he Estado haciendo Así que si Yo se los voy a mostrar De todas maneras Voy a insertar Una imagen Casi al final Del video Les voy a entonces Poner lo que sería Ya Los arreglos De mesa Que algunos De ustedes Ya tuvieron que haberlos Visto aquí En YouTube Porque ahí Les adelanté Un poquito Sí También conseguí De estas velas Que son las que voy a Estar utilizando Utilizando Español Carla Por el amor de Dios Que voy a estar Utilizando De verdad Para parte De la decoración De lo que son Los centros De mesa O las mesas De mis invitados He comprado miles De estas velas Vienen Cuatro velas Por cada paquete También compré Seis de estos Vasos plásticos Estos los compré En Michaels Porque les voy a mandar A poner El nombre De cada una De las chicas De mi team Incluyendo el mío Tengo Aquí ahorita mismo Conmigo tengo tres Allá abajo Están los otros tres Así que sí Me pareció Súper cool La idea Porque ellas Me van a estar Ayudando Un poquito Con lo que será El día Que hay que montar La decoración En la sala Del hotel Donde vamos a hacer La recepción Y me voy a echar Un poquito Disculpen Se lo puse Muy abajo Conseguí estos Bueno Estos los vieron En la imagen Anterior De lo que es El candy bar Pero estos Son más pequeñitos Encontré Estas velas Que también Les voy a insertar Una imagen Ahorita Que tienen El borde En silver Y estas Me parecieron Super nice Para decorar Lo que es Mi mesa Con Andrew O sea Tengo muchísimas Ideas Propias Y muchísimas Ideas Que he tomado De otras personas Obviamente Tampoco es que Uno sea Un super genio Y a mí El que me diga Que hizo Su boda Y que hizo Se cargó De decorar Su recepción Y que no le copió La idea A otra persona Pues Qué mentiroso Y qué mentiroso Así que sí Quiero hacer una cosa Parecida a esto Le voy a poner Una base Creo Para que se vea Más alta Tengo muchísimas Ideas Como ya les dije Así que sí Y bueno No quiero hacer Este video tan largo Así que ya vamos A Les voy a enseñar Ya lo que serían Entonces Los arreglos de mesa Junto con el resto De las cositas Ya para terminar El video Bueno Quería enseñarles Este tipo De portabela Que fue El que me encantó De estas Tengo Un montón Porque pienso Poner dos Por cada mesa Es súper lindo Me parece Súper romántico Con ese efecto Como de quebrado Me encantó La verdad Es que sí Y sé que les dije Que Les iba a mostrar Lo que son Los arreglos de mesa Verdad Y eso iba a ser Lo último Pero se me estaba olvidando De que no les he mostrado El adorno Para mi cabeza Y el velo Así que eso sería Lo último Que les mostraría En el video De hoy O sea algo así Más bien así Es como Andrew y yo Esperamos que Se vea Lo que vendría Haciendo Los centros De mesa Para lo que son Las mesas De nuestros invitados Creo que no está Enfocando muy bien La cámara Ahí Ahora sí Disculpenme Por eso Así que sí Esto lo hice yo Cuando vi Este tipo de copas Así como de martini Quedé fascinada Dije Jamás he visto esto En ninguna boda Bueno No a las que yo he ido Quizás en algunas otras No lo sé Aquí Como pueden ver Están Los platitos Que les dije Perdón Los espejitos Que les dije Que yo misma Le puse Todas estas cositas De aquí que ven Déjenme Enfocar Un poco mejor Como pueden apreciar Ahí Así que sí Y bueno Ya para finalizar Este video Lo que voy a hacer Entonces es Mostrarles El otro arreglo Y por último Lo que viene siendo Mi velo Y Lo que voy a estar Utilizando Aparte del velo En la cabeza Y bueno Este sería El arreglo Que estaríamos utilizando Para lo que sería Mi mes Y la de Andrew Como pueden ver Estas son orquídeas Y lo que tengo aquí Son unas calas Aún no me he decidido Cual de las dos opciones Voy a estar utilizando Yo soy súper fanática De las calas Me encantan Me parecen súper románticas Para las bodas Pero También me gustan Las orquídeas Pero para este tipo Así pues De arreglo Así que no sé Después estaré tomando Esa decisión Pues todavía tengo Bastante tiempo Para eso Así que sí Vamos entonces Con lo que es El velo Y el tocado O el accesorio Que va a ir en mi cabeza Junto con el velo Ahora sí Para terminar el video Esto es lo que voy a estar Utilizando en mi cabeza Disculpen La peluca rosada Tuve que poner esto En un trípode Porque cuando uno Filma estas cosas Y uno está solo Pues Se las tiene uno Que ingeniar Esto es lo que ven aquí Este es el que a mí Me gustó Me pareció Súper hermosísimo Romántico Muy mi estilo Muy yo Y entonces Ahorita ya voy a pasar A mostrarles Lo que es El velo en sí Obviamente aquí no se ve Lo mejor del mundo Porque Eso es una peluca Pero sí Va de costado a costado Y tiene sus ganchitos Para prensarlos En tu cabello Así que sí Vamos con Lo que es El velo Bueno mis queridos amigos Este es mi velo Es un poco largo No olviden Que si les gustó Este video Darle like Si no se han suscrito A mi canal Pues los invito A que se suscriban Y Que comenten De una manera Muy respetuosa No olviden Que los quiero mucho Pórtense bien Take care Bye 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 Gracias.